Muy bien, bienvenido junto a James Hamilton, dándote la bienvenida al programa de hoy de stock disponible en el escenario del poder y en el segundo bloque lo haremos. James, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Mucho gusto y muchas gracias. Sí, vamos a hablar después de ti con el senador Lago Weber, así que tenemos una grata conversación de aquí en adelante, James. Le vamos a mandar un mensaje entonces. Oye, ¿cómo has vivido como médico también todo esto que está ocurriendo en el mundo entero, James? Qué impresionante todo, ¿no? Mira, es algo para lo cual se supone que en algún momento de tu carrera te preparan, pero es un tema muy teórico, el tema de la bacteriología, virología, las pandemias, pero cuando ocurre, desde el punto de vista humano, y sobre todo en esta circunstancia, es algo que tú sencillamente tiendes a no creer, porque ya, viene la epidemia del ébola, o el SARS, o el MERS, que también eran tipos virales parecidos, y bueno, se mantienen localizados allá, lejos, como que no te va a ocurrir a ti, ni a tu país, ni a tu gente. Siempre nos han dicho que estamos rodeados de montañas, mar, desierto, entonces como que a Chile no nos llega nada, salvo la mosca y la fruta. Pero de repente, de repente, uno descubre que estamos en un mundo interconectado, y que eso terrible, que está ocurriendo, efectivamente, llega, empiezas también a evaluar que lo que te enseñan, en general te lo enseñan con datos reales y concretos. A ver, te enseñan con cifras y en base a la verdad. Pero cuando tú empiezas a ver algo que está pasando en un país como China, que no tiene democracia, en el cual la información está controlada, y la información que sale del país, aún más controlada, tú tienes la tendencia a creer que las cifras médicas son cifras ciertas. Porque en el mundo de la medicina, se trabaja en el mundo en el cual la mentira es inútil. No te ayuda en el diagnóstico, ni te ayuda en la terapia, ni te ayuda en la planificación de nada. Pero cuando te toca que en esta circunstancia lo primero que se vulnera es la verdad científica, que fue lo que ocurrió con China, que no le contó al mundo realmente lo que estaba pasando, te quita la posibilidad de preparación y, por sobre todo, te quita la posibilidad de aprendizaje. Sí, eso es grave, James, porque hoy en día en el Financial Times no se conoce un estudio que ellos hacen, que analizando 14 países alrededor del mundo, dicen que las cifras de muertos podrían ser el 60% más de las reales. La manera en cómo se están ocultando las cifras en muchos países que ellos analizaron, y además porque no se están considerando los muertos reales a propósito del coronavirus, del COVID-19. Es muy cierto. No sé si tanto, podría ser más, podría ser menos, depende del país. Porque, Freddy, lo que ocurre esencialmente es tu capacidad de diagnóstico. Si tienes una persona que se murió en la casa sola y tú no le hiciste chequeo de virus, nunca vas a saber si se murió de coronavirus. Entonces, esa capacidad de chequeo, además hay que tener presente que en los pacientes que han fallecido, o sea, el cadáver, no tiene coronavirus activo muchas horas. Por lo tanto, si tú quieres, del punto de vista, después, anátomo patológico, chequear si tuvo coronavirus, las técnicas genéticas de estudio de moléculas virales en el paciente son mucho más engorrosas. Por lo tanto, la capacidad de diagnóstico de un país de su pandemia, de la realidad de su pandemia, depende de dos cosas. Uno, la capacidad tecnológica que tenga ese país. Y dos, de la voluntad política. Porque si tu estrategia es, entre comillas, ocultar esto por motivos gananciales, un Estado que quiere ocultar parte de esto para ganar algún tipo de beneficio, o bien un Estado que es un Estado muy paternalista, que tiene infantilizada la población y no quiere meterles miedo, que también ocurre. No quiere darles información, ni recuperar información para no generar miedo. Bueno, todo eso lo que finalmente hace es que le quita las armas fundamentales a los equipos de salud pública y médicos para poder prevenir, tratar, planificar. Oye, James, tú también como médico, y por lo que también puedes ser de otros colegas tuyos que están ahí en los hospitales, ¿tenemos tan tomado la mano de la curva de contagios como dice el gobierno? ¿Lo crees así? Mira, yo estoy, debo reconocerte que estoy sorprendido en ciertos aspectos, porque a esta altura del partido con la cantidad de casos diagnosticados por test, que ya superan los 12.000, pongámosle que fueran 18.000 por la falta de diagnóstico en un escenario. Lo que me sorprende es la cifra de mortalidad, que en Chile no es fácil de ocultar. ¿En qué sentido? En que puede ser de que la mortalidad sea mayor, sin duda, pero que sea tanto mayor como ocurre en otros países es difícil. Por lo tanto, ¿hay algún factor poblacional que está, de alguna manera, beneficiándonos, probablemente? Porque si tú ves el manejo de la pandemia, el manejo de Chile es un manejo intermedio. No es un manejo espectacular, tampoco es tan malo. ¿Y por qué te lo digo? Porque para ver el manejo hay que ver la cantidad de contagiados. ¿Estamos? Y esa cantidad de contagiados te dice, en Chile estamos en el quinto, sexto lugar de Latinoamérica, de América entera. Bueno, eso te dice, bueno, las medidas fueron tomadas de manera intermedia. Pero la mortalidad por coronavirus te da dos datos. Uno, tu capacidad médica, tus equipos médicos, tus utiólogos. No hablas del ministro de salud, hablas de la capacidad de tus médicos, que en Chile hemos tenido siempre una historia médico extraordinaria. Nosotros tenemos extraordinarios colegas, extraordinarios. Equipos de salud, de enfermeras, tens, quinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales, de primera calidad. Eso te está hablando de una baja mortalidad. Y lo otro es que, por algún motivo, la cantidad de pacientes graves no es tanto, aparentemente, como en otros países. Por lo tanto, si uno quisiera analizar esto, la verdad es que se ve como una presentación un poco atípica lo que ocurre en Chile. ¿Será, James, esto porque empezó en verano y en sectores altos, sectores con mejores ingresos a la salud, que también es más o menos atípico en otros países, que tengamos una sociedad, por lo menos aquí en Santiago, también tan segregada socioeconómicamente de acuerdo a donde vive? ¿Está llegando recién a Puente Alto y a los sectores periféricos? Tiene que ver, y eso lo vamos a ver probablemente de aquí a dos a tres semanas más. Nuestra realidad posiblemente se va a evidenciar, más que hablar del pic de la curva o de otras cosas, se va a evidenciar lo que ocurre en el Real Chile, que es el 80% de Chile, se va a evidenciar en estas próximas tres semanas. Si en estas próximas tres semanas empieza a dispararse todo, es porque es la realidad que estábamos esperando y que no había llegado porque había una diferencia socioeconómica importante. ¿Qué significa eso? Que en general la gente de alto recurso que tuvo la posibilidad de viajar, que se infectó antes y que nos trajo la infección a Chile, también tuvo la posibilidad de atenderse rápidamente en clínicas y tuvo acceso a UTIs y a especialistas con todos los recursos. Lo que vaya a pasar ahora las próximas tres semanas nos va a mostrar probablemente la cara real de la pandemia. Perfecto, el Real Chile que el 80% se atiende por FUNASA y no por ISAPRE, ¿no? Exactamente. El Chile real. Oye, y en esta mitad de esta pandemia, James, se cumplieron 10 años del caso Caradima. Ustedes habían sacado abuso de poder hace pocos meses, antes de toda esta cuarentena, junto a Murillo y también junto a Juan Carlos Cruz. Hablé con Juan Carlos Cruz el viernes, que se cumplieron estos 10 años, para pedir una reflexión de qué significó el caso Caradima, no solamente para ustedes, sino que para la sociedad chilena en general, y también puntualmente para la Iglesia Católica de acá del país. Mira, lo primero es que todo lo que significó lo podemos analizar hoy, porque fue una serie de eventos que en un principio eran imposibles de planificar, de predecir o de eventualmente visualizar en el tiempo. O sea, cuando nosotros partimos con esto, fue una situación de extrema adversidad. Piensa tú que nos echaron de pega, persecución. O sea, fue difícil, fue oscuro. Mira, por suerte no nos mataron ni nos mandaron recluidos a la isla Dawson ni nos llevaron a un campo de concentración. O sea, hay que hacer la salvedad de que hay mucha gente que lo ha pasado mucho peor en Chile. Pero, ¿qué permitió? Permitió empezar a visualizar el fenómeno de la estructura de la sociedad chilena, creo yo. Una estructura que está, de alguna manera, ordenada en torno al abuso. Bueno, y como te comentaba, lo que nos fue quedando en evidencia es una estructura de la sociedad chilena que era abusiva en general y que estaba engranada en torno a la iglesia. En la colonia, la iglesia era la que tenía los bienes económicos. Cualquier agricultor o cualquier persona que quería, de alguna manera, desarrollarse tenía que pedirle los préstamos, no a los bancos. En esa época era la iglesia. Bueno, posteriormente se fue generando siempre un vínculo entre el poder económico y la iglesia. Y, bueno, con una forma también de funcionar que hoy en día es una forma completamente atemporal. Piensa tú que el obispo, cuando le llega una denuncia completa, puede ser hasta con grabaciones y fotos de abuso de menores por un sacerdote, el que después define el futuro de lo que vaya a pasar, tanto con la víctima como el sacerdote abusador, es el obispo. Entonces, es una especie de señor feudal. Entonces, todas esas circunstancias las pudimos vivir y vimos cómo una sociedad chilena, en parte de esa sociedad oligárquica, de alguna manera, también vive de ese concepto de feudalidad, en la cual mandan. Tú te ves, por ejemplo, tú ves al presidente de la CPC, que va y en la moneda, como señor feudal, va a dar todo tipo de noticias con los ministros de manera segundona, respaldándolo detrás. O sea, un Estado segundón, segundón a esta oligarquía de poderosos. Eso es una herencia cultural del medioevo, de la Edad Media, y de la forma en que hoy la Iglesia también actúa a través de su sistema jerárquico e institucional. O sea, tenemos grupos de personas que son obispos o empresarios que son señores feudales. Y contra eso, de alguna manera, Chile despertó. Porque el abuso de menores es algo tan brutal, tan grotesco, que no podía no quedar en evidencia su perversión. Pero a través de eso, ¿qué nos pasó a nosotros? Descubrimos cómo estaba coludido todo esto y la red de protección. Obispo, Iglesia, Estado, Poder Judicial, Fiscalía. Todo se fue, de alguna manera, mejorando. Pero, ¿qué ocurre? Hasta los medios de comunicación. Tú ves que hoy en día los medios de comunicación están controlados por poderes económicos de un bando. Lo cual es terrible. Porque finalmente, tú a través de eso, ¿por qué vemos todo el día a la BIN en la tele? Porque tiene todo el poder económico. Eso es tremendamente antidemocrático y es injusto. Y habla, de nuevo, de que hay un señor o señores feudales que se ponen de acuerdo, tienen a este Lancelot de la Mesa Redonda, que es una especie de señor Lavín, que va a visitarnos a todos por todos lados. Bueno, toda esta escala de abuso fue lo que a nosotros nos tocó vivir y que de alguna manera queda en evidencia para Chile. Yo creo que nunca pensamos que íbamos a encontrarnos con este monstruo y que creo que Chile despertó el 18 de octubre, despierta a Chile frente al abuso sistemático. No es que Chile haya despertado como un despertar político. Lo que le pasa al chileno es que se da cuenta de que él no era culpable de su maltrato. Él no era el que generaba el maltrato, sino que él era víctima de abuso. Por ejemplo, es que a este tipo le va mal. Bueno, por algo le irá mal. Quiere decir que uno se esfuerza lo suficiente, porque es un flojo. Eso es maltrato y abuso. Ah, a esta mujer, mira lo que le pasó. Por algo será. Mira lo que nos enseñaron las pésimas, ¿cierto? Bueno, todo eso, todo eso es lo que creo yo que iba apareciendo. ¿Y cuánto de eso, de lo que viviste tú, con todo ese episodio de Karadima y este abuso y poder que estás hablando, te motivó a entrar en la política, en la política dura, en la política de primera línea, y formar ahora este partido todos juntos? Con todos, perdón, con todos con X, ¿no? Con todos con todas, ¿cómo se le pronuncia eso? Bueno, le pusimos con todos con X, efectivamente, para que fuese inclusivo. Mira, ha sido una situación muy poco planificada. Se dio particularmente en la encrucijada de ver que existía una oportunidad de generar una nueva constitución y, de alguna manera, ver la evidencia de que todo el control de las personas que iban a participar en esa nueva constitución estaba en manos de los partidos políticos tradicionales que tenían un menos de 6% de representatividad. ¿Por qué? Porque ellos tenían la posibilidad de hacer pactos. Porque ellos tenían todo lo que es el financiamiento para cualquier candidato que quisiera ir a ser un constituyente. Tenían la posibilidad de hacer campaña. Tenían todas las condiciones. Y que para cualquier independiente se hacía tremendamente difícil, sino casi imposible. Al visualizar eso, nace, no solo en mí, en muchas personas, la inquietud de generar nuevos partidos políticos para darle una casa, una cabida a posibles futuros constituyentes. Te diría yo que esa es la motivación principal, fundamental. Ahora, en este proceso de tratar de armar un partido también nos hemos dado cuenta que es casi tan difícil como antes el tratar de armar un partido político. Sí, eso te iba a preguntar, James, porque qué experiencia sacaste también personal de tu anterior movimiento con Mario Alida Mónquer, que duraste ahí un mes y medio, no sé cuánto te habrá durado eso. Muy poquito. ¿Qué experiencia con un pensamiento personal sacaste de eso? Mira, la experiencia principal es que no es que haya que ser desconfiado, pero en todos estos movimientos no hay que solamente confiarse o creer en la buena intención de la gente. Es súper importante que las personas, así como en la iglesia, no te digan, mira, yo soy tal persona y valgo tanto y tengo todos estos galardones. Entonces, no. Las personas tenemos que partir de cero. ¿En qué sentido? En que tenemos que, de alguna manera, tener una carta de presentación real, concorda en la realidad y ganarnos nuestros espacios, ganarnos el respeto y ganarnos los liderazgos. Eso creo que lo he aprendido a golpe durante este periodo, en esta experiencia, llamémosla política. Y también es muy importante que todo lo que se dice también cuando se va al CERVEL y se registra un partido con una escritura, la escritura no es algo menor. La escritura también refleja cómo se organiza y los poderes dentro del partido. Si el partido va a ser un partido con poderes transversales o va a ser algo completamente vertical al estilo de un secretario general del Partido Comunista. ¿Y tú lo encontrabas muy vertical, el Partido Polonia? ¿Cómo se inscribió, por lo menos? Mira, tenía una... Como te digo, era importante en un aspecto bien clave. El rol del secretario general y la estructura del partido tenía una forma de un partido como el Partido Comunista, que no tengo nada en contra, pero tenía una forma de también administración, tanto, llamémoslo, logística y política, en que el secretario general tenía todos los, te diría yo, los poderes y condiciones. Cuando, en el espíritu del partido, la verdad es que eso lo tuviera una mesa directiva y una presidenta, que era como originalmente pensábamos que pudiera ser María Oliva. De hecho, la idea era que ella fuera y el resto fuéramos vicepresidentes. Cuando todo eso se vicia, de alguna manera, y queda en evidencia en el proceso, dado que, en mi caso, era un tema de compatibilidad que no congeniaba para nada con la postura ni la forma de hacer política del secretario general. Bueno, en ese momento, no es solamente, mira, si tratemos de cambiar las cosas de adentro, es como cuando en la iglesia me dicen, sí, pero tú quédate en la iglesia y trata de cambiar las cosas de adentro. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que cambiar las cosas de adentro en la iglesia no dio ningún fruto. Hubo que hacerlo desde afuera, salirse. Yo creo que en este caso también, tratar de cambiar algo con esa rigidez era casi imposible. Y lo segundo, en el proceso de inscripción de un partido, también se generan adversidades gigantes. ¿Por qué? Porque tenemos varios elementos poco transparentes. Uno, mucha gente que se fue a inscribir tenía ya su nombre inscrito en otros partidos de los cuales nunca había participado, ni siquiera había firmado. Entonces, hay un proceso irregularísimo de refichajes de partidos políticos que, si no tienen su cantidad de miembros al día, esos partidos deberían de ser eliminados, abolidos, o darse la oportunidad a un tiempo para tener la cantidad de miembros actualizados según la ley indica. Pero si tú vas hoy día y ves las votaciones de estos partidos, la cantidad de gente que vota es mínima. Todas estas irregularidades, además de la falta de apoyo, porque si tú quieres echar adelante el partido y, por último, quieres generar una cuenta corriente del partido para que las personas que firman den un aporte al estilo de la campaña de política americana de Bernie Sanders, con pequeños aportes, mil pesos, dos mil pesos, quien sea, todo el mundo con un lugar transparente donde se ve, tampoco puedes, no te lo permite el sistema. James, en caso de que cuaje tu proyecto de ahora con todos y logren la firma, en fin, y son un partido político como tal, ¿te gustaría ir a ti como representando ese partido en una primaria presidencial? No queda nada para eso, ¿no? Y si de ser así, ¿en cuál? ¿La oposición te ve dentro, por ejemplo, del espectro de la oposición? Mira, en este momento yo claro que estoy dentro del espectro de la oposición, sin duda. Pero... De esta oposición me refiero. Sí, bueno. Pero no, no, no iría a ninguna primaria bajo ninguna circunstancia en este periodo, ni en otro, porque sencillamente no... Para una cosa sí, realmente tienes que estar tremendamente motivado, sentir que cumples con los requisitos mínimos. Y para eso se requiere preparación, se requieren un montón de requisitos que yo siento que no los tengo. Segundo, creo que me encantaría participar en definir esos requisitos para una persona que tenga mejores condiciones. Y creo que en este momento, más que ir a primarias y buscar personas, lo que necesitamos después de la pandemia es crear un nuevo concepto de sociedad. Un nuevo concepto de sociedad que se enmarque también en una sociedad en la cual la sociedad del ambiente, el ecosistema, este ambiente sea parte de nuestra fórmula. Por ejemplo, si nosotros tomamos alguna decisión o queremos planificar algo, tenemos que primero pensar si esto es beneficioso para el ambiente. Si es beneficioso para el ambiente, entonces es beneficioso para mí. ¿Tú preferirías ser más candidato a una constituyente que candidato presidencial hoy con tu partido? Podría ser una opción, podría ser una opción, pero creo que lo que me gustaría, por sobre todo, sería ser parte de un movimiento de personas en la cual todos trabajáramos por crear sistemas, conceptos, una nueva forma de hacer sociedad, más que de hacer política. No creo, si tú me lo preguntas, si sinceramente yo no quisiera estar en una constituyente, no quisiera estar ahí porque creo que no tengo las condiciones, ni tampoco no quisiera ir a ninguna carrera de nada, pero sí me gustaría participar y así como también lo hicimos con Juan Carlos, José, generamos transformación de la sociedad, pero en una militancia de ideas, en una militancia de testimonio, en una militancia de dar aporte de cómo relacionarnos con una comunidad distinta. Perfecto. James, te damos un gran abrazo a distancia y muchas gracias por tu conversación. Que estés muy bien.